Jeje, y hola a todos y sean bienvenidos Ok, antes de empezar les quiero decir una cosa No me acuerdo que estar ahora Bienvenidos a Prince of Persia El ama del guerrero Parte 3 En el capitulo pasado Nos habiamos quedado En que la La pia esta que yo les digo Nos habia Dejado con un par de guerreros Y otra cosa Yo se que al principio vieron que Ven que ahora tengo el pelo asi Cortito Y en la otra imagen que vieron al principio Yo tengo el pelo asi largo Igual, me lo terminaron cortando Porque dijeron Ah, te de el pelo, lo te de como una nena Igual Vamos a seguir Y después les cuento otra cosa Oh, pero que lindo pajarito Ok Ok Bueno, igual lo voy a hacer mierda Si lo puedo decir Ok Ah No hay joder Mamá Uy, pedo Vamos 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 Oye Ay Ay Casi ¡Hijaros! ¡Más! 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 ¡Nos vemos! ¡No se mueve! ¡Moviste, puto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, casi me fallo! Ok, ahí lo pasamos Lo veamos pasarlo ¡Ay, que me costó un huevo! En serio Me costó un huevo Ok, ¿dónde era? Ah, otra cosa que les quería decir Si ustedes ven mis videos Cuando los vean Si les gustó, compartanlo Denle me gusta Ustedes díganme, porque Yo también saben lo que pienso subir Nesport Spear, GTA V Minecraft, pero, o sea Hacerlos que se rían, aunque sea Porque yo No soy, o sea No soy muy bueno con el humor y todo eso Pero Hago lo posible Aunque sea No sé No entendí un pedo que dijiste, hijo de puta No lo No lo Ok Toma Puto Que yo No No No, no No, no Uy, no quiero morirme A Suscridio Uy, me cuestó un huevo. Tienes que hacerlo de vuelta No 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 Tienes que morir Morre sanguiente Estoy diciendo morite, morite, morite Pero igual No lo soporto Ok, ok, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Ok, ok, no me debo caer Ok, 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 ok Vamos ¿Qué? ¿Qué? Ok A ver Bueno Vamos Eh, otra cosa que les quería decir Ya te dije que no te entiendo Ok Ok Eh Ah, sí También Cuando termine esto Eh Ah, y me sale Eh Sí, eh Voy a dejar mi Facebook Y mi Twitter Por si acaso ustedes me quieren seguir O sea Ya sé que algunos No hay un saludo Bueno, después se los digo No hay un saludo Ok, ok, ok Ok No me debo morir Vamo, vamo Vamo, vamo Tengo que ganarlo Lo que sea No, no, no me debo No me debo morir Vamo, 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 vamo ah si, te estas muriendo, te estas muriendo, y yo me estoy muriendo ok, ok, ok vamos, vamos, vamos te dije que no entiendo que yo va jajajajajajaja ahi esta, al fin, si, yeah otro me decían, tambien, porque decía al pía y a mi porque bueno, yo vi una parte que decía al pía, al pía entonces se le puso así, pero tambien el culo que tiene, ay mamita ay perfecto, me quedan el culo esta como para ya tu sabes e igual es una papeta ah, toma es una papeta, igual me quitan vida que hijo de su terra ay 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 ay, que malvido, enserio ay, lo jugué, pero malvido no, no, no ahhh, no, 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 ya hay ok ay 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 ay, que frijera hace un poco esto ay me caigo es tu pedaz, es tu pedaz ehh, ok Tu sabes que Nacho, corte ese ojito mejor que vos Gil Ay, ahí tengo que ir Ay, ay, ay Ok Ok Ay, yo dije que me volvió, pero no Ay, no sabía de pedo Claro, creo que vi algo por allá A ver, me voy a volver, creo que vi algo Uy Pero, ¿qué forma de volver? Ah, no, pensé que era un agua para guardar la partida, pero no Ok 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 Ah, yeah Más cosas Y bueno Vamos a dejar este capítulo hasta acá Espero que les haya gustado Ehm Bueno, no olviden de suscribirte al canal Suscribirse Y yo les voy a dejar acá abajo Ehm Mi Facebook Y mi Twitter Por si me quieren seguir Y Veo si a la tarde O ahora Puedo subir Me por Speed, GTA V Y Minecraft Pero No estoy seguro Si pueda subir Ehm Los cuatro O que suba dos o uno Ehm Y ahora estoy subiendo videos Viernes o sábado Si, no Mejor viernes o jueves Porque se me hace mejor Y bueno Eso es todo Ehm Nos vemos Ehm Cuídense mucho Adiós a todos Muchas gracias Gracias ún